¡Solo léelo y ya está! Cuidut, lo sabe muy bien. Pero todo depende de si al primer video de Monterhike le va bien. Y la segunda cosa que tengo que decirles es que me sigan en Instagram. Sí, esta es la cosa básica que siempre les tengo que decir al principio de los videos porque si no no me siguen en Instagram. Así que nada, podemos arrancar con el video hablando de qué trata el Lorax. Esta es la historia del Lorax. Eh, no, pará. En realidad esta es la historia de Lera una vez. No, pará, eso tampoco. Esta es la historia de Ted. Un pibe sin carisma ni nada interesante que aportar más allá de que anda en moto y le gusta una minita obsesionada con la naturaleza. La cosa es que estos dos viven en la ciudad de Neesville. Un lugar re loco donde todo es de plástico y la gente compra aire en botellas porque un enano con cabeza de hongo lo privatizó. ¿Pero cómo se llegó a privatizar el aire? Esa pregunta la va a responder el pibito sin personalidad cuando va a buscar a Luna Vez para que le dé una semilla y así conquistar a la minita. El tema es que Luna Vez se pone a contarle la historia de cuando causó la deforestación de la zona y un tipo naranja lo quiso parar pero no pudo. Y sí, básicamente resumito a la película omitiendo al personaje que debería ser el más importante de todos. El personaje cuyo nombre está en el título, cuya cara está en todos los pósters. El personaje que te prometen es el protagonista de la historia, el Lorax. Para hablar de lo que está mal con el Lorax de la peli, tenemos que hablar de lo que está bien con el Lorax de en el corto y el libro. En estos dos últimos, el bigotón naranja es un personaje fundamental. No se podría contar la historia con alguien que no fuera él. Todo bajo un concepto muy sencillo. Habla el nombre de los árboles porque estos no pueden hablar. Pero nunca se plantea como un dios. No es alguien que necesite intervenir con acciones divinas. Simplemente se limita a hablar. A decirle a Luna Vez cómo está destruyendo el ecosistema. Intenta hacerlo entrar en razón. Lo lleva a que vea de primera mano cómo daña el hábitat de las criaturas que viven en la zona. Cómo se ven obligados a abandonar su hogar en busca de cualquier cosa que sea mínimamente mejor. Este Lorax es un tipo simple pero sabio al mismo tiempo. Tiene un aire de seriedad y pese a estar hecho para niños, no tiene miedo en mostrar una realidad cruel y despiadada. Después tenemos al Lorax de la película, quien hace más cosas aparte de lo anteriormente contado, pero eso no es necesariamente bueno. Empezando por el hecho de que por momentos deja de hablar por los árboles y se convierte en un ser vivo más del bosque. Un vagabundo que va de acá para allá divirtiéndose con los animales y haciéndose amigo de Luna Vez. Esto le saca toda la seriedad e importancia al personaje, ya que de la misma manera en la que está usado, podríamos sacarlo y la historia y seguiría funcionando igual. El Luna Vez convivió lo suficiente con los seres del bosque como para sentir remordimiento al ver cómo arruinaba sus vidas por culpa de la avaricia. Además, tanto en el cuento como en el corto, el Luna Vez no tenía rostro ni era necesario que tenga personalidad, por lo que el Lorax funcionaba como la brújula moral. En esta película conocemos al hombre y llegamos a empatizar con él. Ni siquiera se convierte en el malo por avaricia, sino porque su madre lo controla y le hace creer que ser avaricioso es sinónimo de ser bueno. Con eso justificamos la canción de Cuán Malo Puedo Ser, en la que Luna Vez canta re feliz sobre cómo está dañando al medio ambiente, creyendo que está haciendo un bien mayor. Y cuando se da cuenta de la verdad, es demasiado tarde. Entonces, ¿dónde está su villanía? La idea de darle cara a Luna Vez es realmente buena. En las versiones anteriores no se le veía la cara porque es la representación misma del capitalismo, y cualquiera podría ser él. Si no hubiera sido yo, hubiera sido alguien más. Pero que no tenga cara también puede ser como perjudicial para el mensaje, porque lo estamos convirtiendo en un monstruo. Al darle un rostro, un trasfondo y una personalidad, tenemos una lección mucho más chocante. Un pibe normal como vos y como yo, que cegado por la avaricia, destruye todo lo que está a su paso. Pero este personaje tiene un gran problema y es el otro villano, el señor O'Hare. Él está en contra de la naturaleza, ya que eso arruinaría su negocio. Si los árboles de verdad volvieran a existir, entonces él no podría venderle árboles de plástico a la gente. Aire puro, ni ninguna de las cosas que necesitan para vivir, pero que realmente necesitan. Esto ocasiona que el mensaje se pierda un poco, ya que el una vez tiene el NIT, un producto multiuso que nadie necesita, pero todos quieren. De ahí el nombre del producto que se traduce como la necesidad al español. Eso es uno de los pilares base del capitalismo, venderte cosas que no necesitas haciéndote creer que sí. Si vemos el corto original, esto pega más cuando todos los habitantes de la ciudad viven alegres con su NIT, pero la atmósfera es oscura y tétrica. En cambio, en la ciudad dominada por el señor O'Hare, todos viven felices y contentos comprando cosas que obviamente necesitan, pero que nadie se cuestiona por qué no son naturales, por qué no son gratis. Darle importancia a esta gente también genera un problema cuando llegamos al final y todos cambian de opinión sobre su estilo de vida en un segundo. Lo cual no tiene sentido, ya que siendo las personas tan crédulas que mostraron ser, al ver lo horrible que es el mundo fuera de su ciudad, pensarían que están muchísimo mejor con su estilo de vida actual y reforzaría su rechazo hacia el mundo exterior. Pero bueno, me desvío un poco del punto. El objetivo de todo esto era demostrar que el una vez no es el villano de esta historia cuando debería de serlo. En su lugar, lo es otro personaje súper plano que ni siquiera funciona como un obstáculo para el resultado final. El una vez debería ser parte del problema y lo hacen ver como una víctima del mismo. Esto releva mucho a Lorax. Nótese que hablé poco y nada de él porque es un personaje poco relevante. Su amistad con el una vez podría haber funcionado a la perfección si tan solo tuviera un poco más de peso, pero no. En el corto, por ejemplo, Lorax siempre convence al una vez de que lo que está haciendo está mal, pero él siempre cambia de opinión rápido. La bolsa de valores cerró y la acción de su empresa subió. En ese una vez sí se nota la maldad. Incluso tiene sus momentos de reflexión donde podemos empatizar con él, al mismo tiempo que entendemos que lo que hace está mal. Con el una vez de la película pasa todo lo contrario. Este pide te da ganas de darle un abrazo y decirle que todo va a estar bien y listo, fin de la película. Con esto llegamos al punto más esperado del video. La canción de Vigering. Para quienes no estén enterados, esta canción debería ir en lugar de Cuán Malo Puedo Ser, pero la eliminaron del corte final porque le da un sentido más oscuro al una vez. Superficialmente, Vigering y Cuán Malo Puedo Ser hablan de lo mismo, pero acá es cuando realmente podemos notar esa cosa que siempre digo. No importa lo que haces, sino cómo lo haces. Vigering brilla por encima de Cuán Malo Puedo Ser porque no nos da una visión inocente de los actos malos del una vez, sino que nos dice en la cara que es malo y no le importa. Él prefiere seguir con la tala de árboles porque eso le consigue una fama más grande, un poder económico más grande, un ego más grande. A la vez, tenemos a Loras como un participante activo que irrumpe en la canción para explicarle al chico que esto trae problemas más grandes, una contaminación más grande, un agujero en su interior cada vez más grande, y ninguna cosa material va a poder llenar eso. Vigering era perfecta porque convertía alguna vez en un villano de verdad y funcionaba de la misma manera que el una vez clásico, pero los de Illumination le tuvieron miedo al éxito y sacaron la canción. Y soy consciente de que no hablé de Ted y toda su trama, pero porque es poco relevante y un evidente relleno que no lleva a ninguna parte. Claramente lo pusieron para poder alargar la película, pero podrían haber alargado la película en la historia del una vez en vez de por fuera, porque realmente se siente que estamos viendo dos películas diferentes. Y darle más importancia a Ted arruina un poco la idea del Ted de los libros y el corto, que simplemente aparecía para escuchar la historia del una vez, y al final este le daba la semilla. Pero no sabemos qué hace Ted con la semilla. Y eso es como un final más impactante, un final donde no se resuelve todo de golpe, sino que queda abierto. Y ahí tiene peso el a menos que que deja el Lorax. La historia tiene un final abierto porque si vos querés un final feliz, entonces anda y planta un árbol. La razón por la que Ted no tiene protagonismo, ni siquiera tiene un nombre, es porque nosotros somos Ted. Nosotros podemos llegar a ser Ted. Nosotros podemos llegar a ser ese a menos que. Pero darle más relevancia a este personaje, y ponerle una historia de relleno, que se nota que es relleno, simplemente pasa de largo el mensaje. Y ya está. No tengo mucho más para decir de esta película. Tiene muchísimas ideas buenas, muchísimas ideas buenas, pero no están bien trabajadas. Y si les soy sincero, sí, la disfruté, me entretuve, pero no es algo que volvería a ver. Y siento que solamente volvería a ver esta película si hubiese sido parte de mi infancia, si la recordara con cariño. Y como siempre les recuerdo, que esta no es una película que se puede defender diciendo Ah, pero es para niños, vos no la entendés porque no sos el público objetivo. Así no funciona la cosa. En este canal vimos un montón de películas para niños que son buenas, que están re bien hechas. Y de hecho está el corto original del Lorax, que es muchísimo mejor que esta película. Y sí, también es para niños. Así que no vamos a justificar la mediocridad diciendo que es para niños. Y ya sé que algunas personas ya están cansadas de que repita esto en la mayoría de mis videos, pero siguen habiendo personas que no lo entienden y que usan ese argumento como si fuera un argumento real, pero no. Así que con todo esto dicho, el Lorax se va a llevar una luz amarilla. Porque sí, está como en un punto muy tibio. No llega a ser realmente buena, pero tampoco llega a ser realmente mala. Así que una luz amarilla es lo justo y necesario. Pero bueno, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Recuerden que si ustedes tienen una opinión totalmente diferente, es válida. Y pueden dejármelo en los comentarios, así yo los voy leyendo y vamos viendo. Porque en total acá vinimos a comentar. Comentar es importante, no dejen de comentar. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Y yo no tengo nada más que decir. Así que con todo esto, me despido. Eso es todo, amigo.